Y hoy vengo a cantar para que escuches realidad No todo es color rosa, acá pasa muchas cosas Micrófono en la mano, como un revolver cargado Micrófono en la mano, como un revolver cargado Y no me pegan con censura, por palabras duras Si lo que pasa en Argentina es evidente Los políticos son todos delincuentes El pueblo se canso de que le roben la ilusión Porque el rico, cada vez más rico Y el pobre no tiene ni un cobre No uso pistola, no uso cañón Y de mi boca sale la revolución No uso pistola, no uso cañón Y de mi boca sale la revolución Pa' la parte de la calle, pa' que nadie calle No, yo estoy dando la puerta ¿Otro más? No, claro La escuela de la calle, pa' que nadie calle Y hoy los jóvenes optan por el chat del país Porque no hay laburo, no hay futuro Vivir así muy duro Los diputados sentados en sus sillones Se roban de millones No hay que dejar que lo traten como ignorantes Y hay que hacerles el aguante No hay que dejar que lo traten como ignorantes Y hay que hacerles el aguante Micrófono en la mano como un revuelvo cargado Micrófono en la mano como un revuelvo cargado Palabras de la calle, pa' que nadie calle 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 Empecé a crecer, empecé a comprender Y de este mundo no me quiero bajar Pero esta hipocresía no la puedo soportar ¿Qué es lo que está pasando? Algo bueno tenemos que dejar Para los que vienen atrás Que Bush, hijo de puta Ha dejado de oprimir a los países subdesarrollados Que con tu guerra, antiterrorismo Se te olvidó atacar a vos mismo Que con tu guerra, antiterrorismo Se te olvidó atacar a vos mismo Yo prefiero ser un negro Subdesarrollador del tercer mundo A un blanco pelotudo del primer mundo Sin sacrificarme por lo que quiero Y vos todo lo pagas con tu dinero Pero por eso no uso pistola, no uso cañón Y de mi boca sale la revolución No uso pistola, no uso cañón Y de mi boca sale la revolución Palabras de la calle, pa' que nadie calle 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 La escuela de la calle, pa' que nadie calle Sí, sí, y aquí vengo con mis hermanos de re caníbal A cantarte otra vez, y no en inglés Para que escuches bien Que te digo que Que venimos con los dos minutos para afuera Porque cualquier hijo de puta dispara Y eso no es cosa buena Y el otro día en el barrio Así me mata el comisario Y eso no ha salido en los diarios Y te vengo a cantar como un canario Que yo no quiero ver 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 Vamos a hacer una tele para divertirnos En la tierra misionera con las cataratas que ya serán nuestras En la tierra misionera con las ratujeras Haremos novelas Vamos a hacer una antena para hacer novelas Novelas con misioneras